Venga, papilada, no me embri... ¡Sigue, tú solo, sigue! ¡Sigue, tú solo, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Al trabajo, joder! ¡No es Rubira! ¡Se va, Rubira! ¡Hul! Es que toda levanta, ¿eh? ¡Qué falta, si se ha caído antes! ¡Venga, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, qué chido! ¡Uff! ¡Venga, venga, venga! ¡Uff! Menos mal. ¡Uff! ¡Eso, eso! ¡No! ¡Ay! ¡Nos estorbamos nosotros! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Uff! ¡Venga, Dani! ¡Bueno, Dani! ¡Dale, pide, pide! ¡Arby! ¡Arby, Arby! ¡Arby, tranqui! ¡Nos está arriba! ¡Nos está arriba! ¡Nos está arriba, y el... ¡Nos está arriba, y el... ¡Nos está bueno! Bueno, ahora cambiaremos el deuda de los veterans que no valta nada. ¡Espera que guayemos 5 a 0! ¡Es que está la seva filla aquí por eso! ¡No, no, no se me va a contarlo! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Holo, tío! ¡Joder! ¿Hay entrenador o qué? No, 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 yo soy subdelegado de un tercero. ¡Hostia! ¡Hostia, qué título! ¡Un tocahuevos! ¡Yo soy el puntualizador! ¡No hay paletilla, güey! ¡Volves! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Membri! ¡Eh! ¡Molve, gladiados! ¡Molve! ¡Calla ya de una puta droga, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y después de ser el del Rovira, eh! ¡Después de ser el del Rovira! ¡Mira lo que he hecho! ¡Vamos, Silvestre! ¡No los tirás! ¡Bien! ¡Vamos, ¡v vamos! ¡Vamos, vamos! ¡¡A ver, estáis o no, mi nota! ¡Uh, niña, no, niña! ¡Ey, aquí hay una nena! ¡Ey, hola, niña! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jullyan, eh! ¡Vamos, Julián! Jullyan ¡Don Francisco ¿Eh?! ¡ easternhano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera del juego! ¡Ojo! Tomá... ¡¡Vale! ¡Va, no pasa res! Me cago en la boca. ¡Pura incurios en María! ¡Ey! ¡Huchia puta, nen! No, no ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡No! ¡Pero no! ¡Ravillante brazo del rival, nen! ¡Vamos! 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 ¡Me cago! ¡Hostia, nen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡¿Dónde voy yo? De la banda, para! ¡Dada banda, par! ¡Dada banda, banda! ¡Dada banda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Mierda! ¡No! ¡Que silencio, no? ¡No! ¡No! ¡Nada, nada! ¡Ande! ¡Saca la pique! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Sacete! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ostias! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Jambi! ¡Arvi! ¡Jambi! ¡Suba! ¡Gol! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vacuera! ¡Val! ¡Vacuera! 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 ¡Gol! ¡Vacuera! ¡Despada! ¡Gol! ¡ also! Tito, pase, pase, pase de puta madre. A ver el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Ahora sí, ahora sí entiendo que pierda tiempo, ahora sí. Ahora es el seu momento, es el momento rubígalo. ¡Traga un equipo, Pablo! ¡Traga un equipo! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Estoy más contento que la hostia, ¿vale?